Hola, soy Ramón. He visto en el Nocturna, que es el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Madrid, en su segunda edición, un documental que se titula Mr. Denton. Es de un director que se llama Iván Villamel. Después de haber visto, es un corto pequeño, de nueve minutos, después de haber visto este corto, creo en el hombre del saco fehacientemente. Y creo además que hay que tener mucho cuidado en lo que cuentas, en lo que relatas en un cuento, porque se puede convertir en realidad. Un consejo, si queréis que vuestros hijos os obedezcan para siempre, y ya a partir de ese momento nunca puedan dormir bien, ponedle este corto. Van a creer en el hombre del saco y os van a obedecer para siempre. Tiene ese carácter pedagógico. Bueno, ya sabéis que podéis verme o leerme en holasoyramón.com, en el Heraldo de Lenares y en este canal de YouTube en Hola Soy Ramón Videos. Muchos besos y muchas gracias. 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 Gracias.